La tercera carrera del programa, la hispaniola con luna del mar a luchar por el primer lugar, domina la hispaniola, luna del mar prefere a pelearla y se coloca a medio cuerpo, blackjack en el tercero, en el cuarto clásica el left, penúltima que exume y se quedó en el último lugar, domina la hispaniola, la hispaniola adelante pero luna del mar no le da tregua, no la deja escapar y corre a medio cuerpo en el segundo, blackjack se acomoda en el tercero muy bien colocada, las demás para mí no tienen chance cuando se acercan a la última curva la hispaniola contra luna del mar, las dos van cabeza a cabeza, blackjack mejora desde el tercero cuando entran en la recta final, en la tercera del programa, la hispaniola la número uno domina a prueba y dejó 21-3 en los primeros 400 metros, la hispaniola adelante, ahora se lanza blackjack en los metros decisivos, dominando la hispaniola pero blackjack corre mucho por fuera contra la hispaniola, dominando la hispaniola Sarmiento ha aceptado lo posible para mantener a la favorita del pueblo, la hispaniola número uno segundo blackjack, tercera luna del mar, cuarta clásica el left, penúltima Katsumi, última way ball